Miren, sin mostrar pruebas de nada, Xochitl Galvez acusó al presidente López Obrador en Estados Unidos de supuestamente usar a los mañosos para consolidar su poder. Xochitl Galvez fue e hizo un show mediático. Ellos lo que andan buscando es el branding, el marketing. Xochitl Galvez cada vez más sumida en el fracaso, Ileana. Totalmente. Las encuestas lo dicen, o sea, ya ni cómo va a levantar, pero bueno, pues ellos están haciendo su luchita. Estábamos viendo cómo por un lado piensan que fue muy gracioso el hecho de cuando sacaron a una persona encapuchada y todo, este, haciéndola pasar por Xochitl Galvez y luego literalmente fue una burla. Luego sale lo de Rafael Elías, que también indignante lo que hizo con la comunidad migrante. Luego salen en un nado sincronizado los voceros de la derecha, estos medios de desinformación, a decir que toda esta gente que llegó a manifestarse en Nueva York en contra de Xochitl Galvez era gente peligrosa y de mucho cuidado, que porque eran del grupo de Sinaloa pagados, infiltrados para querer atentar contra Xochitl. De verdad eso dijeron, amiga. Y luego hay otra manifestación y vea la salida tan infantil de Xochitl Galvez. Ay, no es cierto. No lo habías visto, amiga. Y esa es la candidata a la presidencia. La manifestación ahí a todo lo que da y Xochitl Galvez con estas niñerías. Amigos, no se han dado cuenta que en México la convirtieron en un meme. Ellos creen que están posicionándola y haciendo un personaje fuerte como a Javier Milei. Javier Milei es un personaje auténtico que tenía ese arrastre vertiginoso en redes sociales. Era una persona mediática porque era Milei. Xochitl es un meme en México. Son dos cosas completamente diferentes, pero sé que es lo peor y qué bueno que así sigan, que Max Cortázar, todo el grupo de comunicación y de creativos de Xochitl Galvez, precisamente están en esa burbuja diciendo y pensando que Xochitl Galvez va a ganar la presidencia porque hoy todo el pueblo la conoce. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor como nada más tienen ciertas personas conocidas y no salen a ver lo que realmente el pueblo necesita, ¿verdad? Y entre ellos a lo mejor pon tú que sí es medio, ay mira qué divertido, jijiji, jajaja. Creen que por ser parte de nada más de ese pequeño círculo les está yendo bien y creen que todo es así en el país, pues no. No, 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 son su grupo de amigos conocidos y simpatizantes que tienen esta gente clasista que hay todavía en el país. No, ahora Xochitl Galvez sale así en su gira por Estados Unidos. No, la panista salía de este evento acordonada por elementos de seguridad estadounidense mientras que un grupo de migrantes protestaba y pues le expresaban esa desaprobación que tienen en contra de Xochitl Galvez. Entonces, al encontrarse pues protegida por los elementos de seguridad, salen saltando de manera infantil, agitando los brazos de adelante hacia atrás como una burla a las protestas, amigos. Dicho acto se vuelve viral obviamente en redes sociales y pronto usuarios a través de las redes, pues reprobaban el hecho y lo techaron de inmadura la acción de la panista. Ay no, a mí me da porque dices no manches es la candidata a la presidencia, creo que ese tipo de acciones no deberían de ser, o sea, por más que te pueda el hecho de que te estén diciendo de cosas, pues sales y pues no, corto, corto, largo, largo y te sigues hasta tu automóvil. Ajá, sí, el detalle es que Xochitl Galvez piensa, o la gente Xochitl Galvez te digo, sí piensa que con esto están ganando la atención del público, no, se ganó a pulso ser un meme, que es diferente, no, mire, así va a salir Xochitl Galvez saltando como tórtola cada vez que tenga que enfrentar los problemas del país, definitivamente es la peor candidata de la oposición que se ha visto en muchos años. Oye, ¿no será que también estén utilizando la estrategia de Enrique Peña Nieto? ¿Te acuerdas que la verdad es que nos burlábamos un montón de él? O sea, a lo mejor sea como, ah, bueno, pues imagínate si con Enrique Peña Nieto todos estaban jiji, jajaja, pues igual y pega. Puede ser, amiga, pero lo que no han considerado es la madurez que hoy tienen las redes sociales. En aquel entonces no tenían esta madurez, no eran lo que hoy son. En aquel entonces era una herramienta más de difusión. Hoy es una herramienta, amiga, que desde las redes sociales tienen la capacidad de tumbar o de engrandecer a alguien, ¿no? Esto ya nos burla, es el recurso de una persona que no puede enfrentar los cuestionamientos. Hay varios videos donde se ve que en momentos adversos pierde el control, prefiere evadir haciendo el ridículo. De eso, amiga. Qué horror. Ahora, amigos, presentó su proyecto estrella, la mañanera de la verdad, tocó como la conferencia de la verdad, algo así. Que de mañanera no tiene nada, creo que llega a la una de la tarde, no, ya después de que se levanta, este. Ya que fue a desayunar con toda la gente, fifí. Ajá, este, bueno, la mañanera de López Obrador aplasta el intento de conferencia de Xochitl Galvez en streaming, pero los medios chayoteros dicen que no es cierto, todo lo contrario, presumen ellos. Así es, este, por ahí Ciro Gómez le iba a estar diciendo, no, hombre, la mañanera de la verdad con Xochitl Galvez está muy bien, está yendo excelente y no sé qué tanto. Miren, simplemente en vivo, vamos con el streaming en vivo. Xochitl Galvez alcanzó entre 12 y 13 mil usuarios en su plataforma, mientras que el presidente López Obrador andaba arriba de los 80 mil usuarios o espectadores en vivo. Pero luego, las transmisiones, los en vivo, una vez que terminan, que finalizan, procesan la información del video y lo vuelve a republicar la plataforma de manera orgánica para ver qué impacto tienen los seguidores. Una transmisión, amigos, que oscila más o menos entre 4 mil usuarios más o menos, que es mi caso, que entre entre 2 mil, 2 mil, 3 mil usuarios, que es mi caso, por ejemplo. Por ejemplo, sí, cheque esto, 2 mil, amigos, 2 mil usuarios, y no es presunción, es para poner el ejemplo, no, 2 mil usuarios, oscila, cuando procesa la información, amigos, mis videos rebotan en un público completamente distinto y la gente los ve. Por ejemplo, aquí podemos ver un video, amigos, este, por ejemplo, 148 mil reproducciones, 14 mil, 232 mil reproducciones. Creo que tienes una de 263. Ajá, 270 mil personas, 200 mil personas, o sea, yo, un canal chiquito, amigos, yo no soy Xochitl Galvez. En el sentido, me refiero, no político, sino de, de popularidad, yo no soy famoso como Xochitl Galvez, es a lo que voy. A mí me ven, y les agradezco mucho, entre 2 mil, 2 mil, 300 personas, en vivo, ahí está, 2 mil, 300, pero cuando procesan mis videos, impactan 200 a 300 mil personas. Entonces, si a Xochitl Galvez la están viendo, entre 12 y 13 mil usuarios, amigos, entre 12 y 13 mil usuarios, sí, olvídese, pues sus videos deberían de rebotar en, en medio millón de, 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 de personas, amigos. En, no, o sea, si a mí con 2 mil me están viendo rebota en esa cantidad, pues no, mire, Xochitl Galvez es un fracaso. Su video tiene 53 mil reproducciones, su otro video tiene 82 mil, 82 mil reproducciones, y su primer video, su video estelar, que es el que más reproducciones debería de tener, por ser el fenómeno mediático y por ser la expectativa que era, tiene tan solo 123 mil impactos, o sea, reproducciones en las personas. En realidad, amigos, no la ven, es más la lana que le están metiendo al branding para, para hacerle creer a la gente que la están viendo muchísimas personas y que es un fenómeno mediático. En internet y en YouTube específicamente, no hay manera de truquear las cifras. Es la única plataforma que no tiene manera de truquear las cifras y por eso es ahí donde les pesa, porque la gente se está informando precisamente a través de YouTube, amigos. Y pasa lo mismo con el presidente López Obrador, amigos, lo mismo. Ahí están sus videos después de, sí, tenía 80 mil personas en vivo, pero vea, luego le rebotan en medio millón, medio millón, medio millón, puros rebotes de medio millón tienen las reproducciones del presidente, no son los 600 mil, 700 mil, 600 mil, 800 mil, o sea, ahí están, amigos, ¿cómo rebotan? Sí, ahí está, un millón, sí, ahí, más abajo, ahí está. Un millón, ajá, ahí está, un millón en esta, amigos, ahí está, un millón, arriba de Ileana lo puede ver. Un millón es como rebotan, ¿por qué? Porque la gente confía, quiere ver esta información y se meten a la plataforma para darle, para darle de lleno a informarse y a replicar esta información, amigos. Entonces, está fracasada, amigos, Xochitl Galvez, está en el fracaso total en redes sociales. Es más, repito, la lana que le meten a todos los medios chayoteros para tratar de inflarla, para tratar de inflarla, pero aún así la gente no voltea a ver el contenido. Solamente la están posicionando, pero eso de nada le sirve, amigos. Entonces, fracaso total, tanto así que ya metieron a Ricardo Anaya como plurinominal y ya anda haciendo la chamba Ricardo Anaya, amigos, a través de su cuenta de X. Dice Andrés Manuel López Obrador vive atrapado en 1970. Tuvo la ocurrencia de crear una aerolínea que hace vuelos con un solo pasajero. No entiende que el gobierno ya es socio de todas las empresas porque todas le entregan el 30% de sus ganancias al gobierno. Lo bueno es que AMLO ya se va. Pues sí, ya se va. En octubre. Qué tristeza. Amigos, ahí está. Los mismos de siempre, el mismo cascajo de siempre. Señoras y señores, póngale like, comenta y comparta.